Hola, yo soy Katia Rodríguez. Mi excelencia de Tela Rosa. Estamos acá para compartir con ustedes esta magnífica experiencia, maravillosa experiencia que pasamos acá con la gente de Puerto del Tango. Estuvieron muy amables con nosotros, muy receptivos. Y creo que estuvimos encantados de bailar acá para una gente muy especial de que lucha mucho por el Tango. Si Dios quiere, va a llegar muy, muy lejos. Besitos. Bueno, queremos agradecer de todo corazón lo que hicieron nosotros. La oportunidad de estar acá trabajando con ustedes, con la gente de Puerto del Tango. Y esperamos volver muchas, muchas veces y recibir este cariño y también dar este cariño a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.